¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Argentino, Cali, Cali, ya! Entra con Garde puede escapar el arquero después que Maradona mostró que todo rojo igual es Garrobel a 55 años de la muerte de Carlitos ¡Vos, Garrobel, Diego! ¡No se puede creer lo que has inventado! ¡Ay, que Argentina aguanta ahora! ¡La pelota Carilla! ¡Lo dijo Alejandro Azo! ¡Carilla va a tener una! ¡Una va a tener, y lo sé! ¡La tuvo y la veteó! ¡Carilla con el destaca Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina 1! ¡Bras! ¡Piljero! ¡Gol! 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 ¡Gol!